Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, realizó esta semana reuniones estratégicas de seguridad y consejos de seguridad en Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio, acompañado de la cúpula militar y policial. El titular de la cartera de defensa reiteró la invitación a los ciudadanos para brindar información oportuna a la fuerza pública que conduzca a la captura de integrantes de grupos armados organizados. Es un asunto de seguridad nacional. Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes sobre la situación de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, la viceministra de Defensa, Diana Baunza, resaltó la labor de la fuerza pública y la acción unificada del Estado en los territorios como uno de los pilares de las políticas del gobierno del presidente Duque. El ejército, en coordinación con la policía y la fiscalía, destruyó en Novitachocó un laboratorio para procesar pasta base de coca que le dejaba más de 200 millones de pesos mensuales al ELN. En la base naval de Jinae, República de Corea, se llevó a cabo la ceremonia de transferencia de la corbeta Almirante Tono a la Armada de Colombia como parte de la importante relación de amistad y cooperación que han tenido las dos naciones por más de seis décadas. Para más información, visite nuestra página web www.mindefensa.gov.co o visítenos en nuestras redes sociales.